Alto y claro. Terelu Campos es muy buena amiga de Belén Estevani, y por esto mismo, se aguardaban con impaciencia sus apreciaciones sobre el paso de Gesulín de Ubrique por Masterchef Celebrity. Muy sincera, la colaboradora ha hablado de ello en el Espacio Mañaneros. Partió recordando su propia trayectoria por el ciclo gastronómico y confesó que el concurso es más arduo de lo que parece en TV. La famosa Terelu Campos aseguró que se sufre y que, a sí mismo, se consiga una unión única con los demás concursantes. De hecho, presumió de las amistades que se hizo en el ciclo y que aún conserva. Acto seguido, posó su mirada sobre la participación de Gesulín de Ubrique en Masterchef y dejó asentado que el torero está molestando por demás. Como concursante no puede estar dando más por saco, lanzó. No obstante, reconoció que, pese a su actitud, el diestro ha logrado entablar buenas migas con los demás participantes. De hecho, este fin de semana agasajó a muchos de ellos en su finca Ambiciones. Fuera de los sets de grabación, Jesús parece llevarse de maravilla con sus competidores, pero en plató se muestra algo más que competitivo. De ahí la severa opinión de Terelu Campos sobre el paso del esposo de María José Campanario por el dialético linario. Esta no es la primera vez que Terelu Campos critica en público al ex de Belén. Lo hizo, y muy duro, en uno de sus blogs más recordados en la revista Lecturas, considerando que el diestro no ha dado la talla con todos sus hijos. Se refería, en concreto, a su hija Andrea, fruto de su vínculo con la Esteban.